Ese... ¿Tú te diste cuenta cuando él privatizó recolección y barrido de calle? Despidió a gente humilde, trabajadora. Despidió a personas barrenderas que llorando estuvieron diciendo sus hijos ya no van a seguir estudiando porque perdieron su trabajo. Todas esas personas pusieron la demanda ya en los tribunales. Y las han ganado. En primera fase y en segunda fase. Así que ya estamos preparando la otra demanda contra Roberto Dawes por desacato a las resoluciones judiciales. Estas fueron las declaraciones dadas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, donde afirma que interpondrá una segunda demanda contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto Daweson, por desacatar orden judicial de reinstalo de empleados municipales. Acá tenemos que sentar un precedente en este país. Y si el alcalde de Santa Tecla va a ser el precedente que vamos a sentar en este país, lo vamos a hacer. La mañana del sábado 23 de noviembre, el alcalde tecleño respondió a los señalamientos del ministro Rolando Castro. Bueno, yo creo que él ya se dio cuenta que el primer señalamiento infundado que nos hizo se le está cayendo en el juzgado. Y ahora quiere venir con otra cosa que no tiene ninguna razón de ser, porque nosotros hemos recurrido la medida cautelar que pusieron de reinstalo de ex empleados, que sus plazas fueron suprimidas. Y desde el momento que el juzgado recibe y admite el escrito, pues queda en suspenso la medida cautelar. Ahora bien, en este preciso momento ya están entrándole al fondo de lo demandado, que es la supresión de la plaza, la cual las hemos hecho de forma correcta, pegadas a la ley y a dos sentencias de la salida constitucional. Por lo tanto, me parece infundado completamente, ya es capricho de estar perdiendo con nosotros. El alcalde de Davison también ha sido señalado por el ministro de Trabajo de retener cuotas a miembros del sindicato de dicha comuna. Sobre este caso, el juzgado tercero de paz de ese municipio decidió llevarlo a fase de instrucción. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.